De la voluntad de eso viven directamente unas 15 familias en la línea de la Concepción. Realmente es un parking de desempleados que vienen aquí los coches, nos dan la voluntad realmente, lo que ellos ven realmente es un euro. Nosotros aquí el dinero que recaudamos lo dedicamos de igual manera para aquellas personas que están muy necesitadas aquí en la línea. Personas como Antonio Carpintero en paro durante cinco años, se quedó sin techo y sin nada. Me vi que no podía pagar mi casa y me desahuciaron de la casa. Me vi durmiendo un mes y medio en una playa y me vi muy mal. Aquí tenemos más o menos unos 10.000 desempleados. También hay una economía sumergida, por desgracia, bastante fuerte. Y después aparte también con el tema de Gibraltar, estoy seguro que mucha gente está llevando a cabo trabajos allí sin contar como empleados. Un municipio de cerca de 70.000 habitantes y una tasa del paro que supera el 50%. Que no hay industria, no hay fábrica, no hay nada. Está entre los cinco municipios españoles con mayor tasa de desempleo. Chiclana de la Frontera, con más de 82.000 habitantes, tiene una tasa de paro de más del 42%. En este parque empresarial a muchos la crisis se los ha tragado y los que resisten... ...lo hemos pasado muy mal. La verdad, éramos mucho trabajando y ahora no, ahora mira, la terraza es vacía. Hombre, empleo falta, pero vamos, la pequeña y la mediana empresa precisamente es la que más está sufriendo las consecuencias. Y de Chiclana nos vamos a San Fernando. Aquí tampoco se entiende que se hable de recuperación. Hablan de los brotes verdes y los brotes verdes no sé dónde están. Lo sabe bien José Manuel, que lleva más de 20 años repartiendo solidaridad en este comedor social, ahora más que nunca. En la década de los 90, eran 20 cintechos y 40 familias. Y hoy, en el año 2015, está el doble. Son 40 cintechos y 80 y tantas familias que retiran todos los días la comida para sus casas. La buena fe y la solidaridad se convierten en la única esperanza en una localidad donde el paro azote y con fuerza. De sus 96.300 habitantes, unos 13.000 no tienen trabajo. Mucho pescado bueno, ¿sabes? Esto es lo que se lleva a Ronaldo. Esto es lo que se lleva a Ronaldo, esto es lo que se lleva también a otros jugadores de fútbol. No es casualidad que Cristiano Ronaldo se fuera a vivir a Pozuelo, el municipio de España con más renta per cápita y menos paro. 2.900 personas de una población de 84.000. ¿Hay mucha gente parada? De las clientas nuestras, ninguna. Todo el mundo trabaja y todo el mundo... Y tiene dinero. ¿A tu alrededor tienes gente en el paro? A mi alrededor no. Por aquí ya está todo el mundo trabajando. Preguntamos a sus vecinos cómo se logra el milagro. Bueno, hay muchas empresas que generan mucho empleo aquí. Hay tejido industrial, empresarial. Empresarial, sí. Muchas oficinas, sí. Se ha ido ubicando mucha gente, pues eso, artistas, futbolistas... Luego las urbanizaciones de alto nivel que han hecho hacen que la gente que tiene dinero haya venido a vivir aquí. Es lo que pienso allí. Dinero llama dinero, entonces. Claro. Solo hace falta darse una vuelta para ver el nivel en la zona. Coches de alta gama y casas de lujo, mires por donde mires. La media de renta es de 54.000 euros anuales. Hay muchas grandes fortunas aquí en Pozuelo. ¿Ven a comprar algún famoso? Algunos, sí. ¿Como quién? Como la mujer de Ruiz Mateos. Si queremos encontrar parados en Pozuelo hay que ir a la oficina de empleo. Aquí la cosa se ve de otra forma. De mis amigos, la verdad es que bastantes están parados y yo no paro a buscar y llevo dos meses buscando y la verdad es que no me está saliendo nada por ahora. El trabajo aquí es complicado, ¿no? Sí. Ha bajado mucho la construcción y bueno, ha mejorado la hostelería, pero bueno, construcción sobre todo es lo que ha bajado bastante. No lo veo. Veo contactos, eso, de pocas horas y que no ha mejorado mucho. Nos vamos hasta San Cugat del Vallés, el segundo municipio con menos paro. El porcentaje aquí es del 5,63. La fórmula es apostar por el comercio local frente a las grandes superficies. Entre lo que es apostar por la calidad y el servicio, creo que es lo que hace que nosotros podamos avanzar y que la crisis no nos haya afectado de la misma manera que otras ciudades. Ese es uno de los secretos. El otro... Que vive mucha clase dirigente y menos clase obrera. Hombre, sí, la verdad es que es medio alto el nivel, que no a todo el mundo le ha llegado el paro, pero sí que a todo el mundo le ha llegado el miedo a que siempre le puede tocar. Poder adquisitivo y otra vez atraer a las empresas. Hay 150 empresas multinacionales, aquí muchas de ellas muy importantes, que vienen de todo el mundo y que han encontrado un entorno propicio. Son las coincidencias de los dos municipios que mejor combaten el paro, ambos a 20 minutos de las principales ciudades del país.